Cuatro grupos que van a ser esta tarde llena de Beatlemania, un evento más de la rockola inglesa. ¿Qué les pareció Cuarteto de Liverpool? Bueno, pues vamos a seguir con la Beatlemania en pleno, esto es algo de 1964. Por cierto, ustedes probablemente hayan conocido a los Beatles en los años 70's con el lanzamiento del álbum 62, 66 y 67, 70. Que como ya les he dicho, los colores que ilustran las portadas de esos discos son en honor a los dos equipos de fútbol de la ciudad que vieran hacer a los Beatles. Rojo por el Liverpool y azul por el Everton. Bien, rojo y azul son esos discos, entonces vamos a quedar a tono con el grupo Reds and Blue que comienza con algo de 1964 de película que suena así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!